Perdóname Pero la pena es mía Déjame beber, déjame llorar, déjame solo Sigue tranquilo, vete con tu alegría Mientras yo en Ericko ahogo el dolor y a solas lloro Te lo suplico, no me trates cobarde Tal vez nunca tú has sufrido una pena Por eso no comprende mis pesares Respeta mi dolor y no me ofendas Déjame solo por favor, yo te agradezco tu bondad Bien sé que sos mi amigo fiel, pero la pena se mía no más Vive tu vida con placer, tú que no sufres como yo Los desengaños de un querer que ayer por otro me dejó Yo en las tabernas seguiré, de copa en copa sin cesar Hasta olvidar esa mujer que me ha engañado sin piedad Música Música Déjame solo por favor, yo te agradezco tu bondad Bien sé que sos mi amigo fiel, pero la pena se mía no más Vive tu vida con placer, tú que no sufres como yo Los desengaños de un querer que ayer por otro me dejó Yo en las tabernas seguiré, de copa en copa sin cesar Hasta olvidar esa mujer que me ha engañado sin piedad Música 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 Música